¡Suscríbete! Eh, le avisó secundaria de Cotalo, pero es que yo creo que nos va a meter directamente a la principal, ¿vale? Entonces, vamos a volver a la base y a ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta, a ver qué nos encontramos. Yo, por mí, si puedo completar primero de Cotalo, mejor. Pero termina la secundaria esa y... Y tranquilamente, después seguimos con la otra. La base. A ver, en cuanto abramos la puerta, entremos... Vale. Evidentemente, aquí vamos a seguir con lo principal, ¿eh? Cotalo, ni hostias. Tu amigo, el del foco, el que nunca sonríe. No sabía qué hacer con él. Te está esperando en tu cuarto. Vale. Gracias. Ailens. Bueno, Silens. Has encontrado una puerta que puedes abrir sin mí. Me alegro de que esté ahí. Ha evitado que tenga que mezclarme con tus compañías. Basta de cháchara. Creo que me debes una explicación. Tus planes para la base C. Sí. Te debo algo. Un lanzazo en el cuello por volverme a engañar en el laboratorio de Hades. Dudo que me hayas traído para ajustar cuentas. No. Ahora necesito tu ayuda. Te daré una oportunidad que debes usar bien. Pero como vuelvas a traicionarme, te mataré sean cuáles sean las circunstancias. ¿Entendido? Muy bien. Aunque ambos tendremos poco futuro si no consigues que entremos en esa base. Ailens. Aloy, tu otra invitada está aquí. Viene... hacia aquí. Gracias. Muy bien. A decir verdad, yo no puedo hacer que entremos en la base. Pero... ella sí. Tus compañías son peores de lo que creen. No te gustan las sorpresas, ¿verdad? ¿Eh? Anda. Debe de ser tu pequeño invento. ¿El arma funciona? ¿Sin autodestruirse? Por supuesto que sí. He corregido las imperfecciones y he mejorado mucho el diseño. Y su potencia. ¿Y estamos seguros? ¿Quieres una demostración? Hay pique aquí, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Parece que se van a sentar también en esta base con nosotros. Tanto Silence como Tilda. Meludo equipo, ¿no? Meludo equipo estamos aquí formando. Vale. Pero eso no será en este momento, ¿vale? Esto no va a ser en nuestro momento. A la sección biografía. ¿Qué ha pasado en la biografía? Ah, porque ahora que haya habido más información. Pero bueno, no me interesa eso ahora mismo. Es ahora mismo. Sí me interesa hablar con Kotolo. ¿Eh? Reconozco que fue... Inspirador. Gracias, supongo. Soy yo quien debe agradecértelo. ¿Pudiste acabar el brazo con la ayuda de Gaia? Pues sí. Tenía intención de comentártelo cuando tuvieras tiempo. Vale. Vamos a probar el brazo. ¿Quieres hablar de tu brazo? Pues sí. Es hora de probarlo. Y quiero que tú lo veas. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? No como. ¿Dónde? Hostia, yo pensaba que ya no íbamos a hacer nada más, ¿eh? Vale. Pues ya sabéis. Entendido. Como he dicho, te avisaré cuando esté cerca del puesto de regala junto al baluarte. Que los diez guíen tu camino. Sí. Que los diez guíen mi camino. Eh, vale. Pues nos vamos a ir hasta ahí. Eh, la salida. No, mira. Aquí está Tilda. Tilda se va a quedar aquí en la zona de las plantas. Hola. Ahí está la nuestra. Eh, Silent no sé dónde se habrá metido. Bueno, eso es la salida. Ahora buscaremos a Siles y veremos dónde está Siles asentado y esta Tilda. Ahora lo veremos todo. Pero antes vamos a irnos y vamos a terminar esta misión de Cotalo. Del nuevo brazo de Cotalo, ¿no? Que además, oye, entiendo que será más útil Cotalo con un brazo nuevo para la batalla final, ¿no? O lo que venga ahora contra los Zeny. Así que vamos a terminar esto. Tenemos que ir. Un poco a tomar por culo. Tenemos que ir. Vale. Vamos a ir hasta esta hoguera que es, parece, la que está más cerca. Vale. Pensaba que lo de Cotalo iba a terminar aquí ya, ¿eh? Y aquí se iba a poner su brazo y ya está. Pero no, no. Tiene más historia. Tiene más continuación. Vale. Hasta 100 metros. No voy a sacar ni el alasol ni nada. Hasta aquí al lado. Vale. Desde esta ubicación vamos a llamar a Cotalo. Y supongo que tendremos que enfrentar a alguna máquina, ¿eh? Esta es la montaña donde esa Tenac se enfrentó a una tempestad. Pobrecilla. Aquí quería probar Cotalo, su brazo nuevo. Sí, vamos a llamarlo. Hola, Cotalo. Estoy donde el terremamut, donde quedamos. ¿Pruebas tu brazo nuevo? Enseguida estaré allí. Venga. Gracias por esperar. ¿Me vas a contar ya qué hacemos aquí? Todavía no. Sígueme, por favor. Vamos a seguirlo. Tanto misterio me está matando. Tú tardaste en contarme lo que querías hacer en el baluarte. Te pago con la misma izquierda. ¿Dónde era? Por lista, Aloy. Venga, pero acelerado un poquito el paso, ¿no? Es aquí. Ah. ¿En qué debo fijarme? Ya lo verás. Ven. ¿Qué pasa? Venga, dímelo, Cotalo. Quiero probar el brazo. Con eso. Lleva un tiempo amenazando el valle. Un incinerador. Lo maté a unos cuantos. Pero eso se acabó. Ojo. Ojo. Después de ti. Bueno. Pero ahora quizás algo un poquito mejor, pero bueno. A ver. Mejor eso. Mejor eso que no tener brazo. Vale. Vamos a quitarle lanzaminas. Vamos a quitarle lanzaminas arriba. Ahí va. Y si no me equivoco, este es débil al... ¿A qué? Al daño congelante es débil. Hostia. Se ha venido como loco, ¿no? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver que estoy probando. Lanzavirotes. Recargar. Recargar. Tío, tío, tío. Tío, que el incinerador este me está destrozando, tú. Me quieres dejar de cargar el arma por lo menos, hijo. ¿Dónde he acabado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo he acabado allí? A ver. ¿Puedo recargar esto, Alway? Gracias. Llevo media hora esperando a ver si lo cargas. ¿Sabes cómo funciona esto? Ah, que puedes cargar. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Joder, tío. El incinerador este ha venido aquí muy animado. Muy animado viene el incinerador. Muy animado viene. Y yo estaba aquí queriendo probar el arma y, madre mía. Vale, ya, anda. Venga, ya está. Tranquilito, eh, tranquilito. Relaja. Madre mía. Está claro que el brazo nuevo funciona bien. ¿Qué es? El brazo de incinerador... El corazón de incinerador, ¿no? ¿Y por qué te lo quitas? Este soy yo ahora. Lo tengo superado. El resto me es... Ajeno. Como un disfraz. Usaré el brazo si es necesario. El resto del tiempo... Seré yo sin más. Me parece una buena idea. Te doy las gracias... Por acompañarme. Ten... Un recuerdo de la victoria. Gracias. Te veo luego. Que los diez sean contigo. Por cierto, fijaos como tiene todo el traje... Todo el traje nevado, eh. A lo ver. Está guapo. Pues mira, hemos ayudado a votarlo. Lo que se perdió. Lo que se perdió. Y se recuperó. Pues... Ahora sí. Hay un refugio aquí. Espérate, vamos a identificar el refugio este. Pues ahora sí. Continuamos ya con la historia principal. Porque ya sí que sí. No hay visores secundarias. O al menos... No hay ninguna que yo conozca. Porque hay algunas misiones secundarias que derivan... De algunos encargos. Eso de momento... Si lo hay... Ahí se va a quedar. De momento. Vámonos a la base de vuelta. Vámonos a la base de vuelta. Y ahora sí. Vamos a reunirlos a todos. Y... Vamos a hacer... Lo que toca ya hacer. Atacar a los tenis. Y... Salvar a Beta, ¿no? Otra vez. Quiero cooperar a Gaia. Que hemos perdido a Gaia. Que hemos perdido a Gaia. Que de hecho, claro. Aquí estaba Kotalo hablando de Gaia. Hostias. Gaia no está aquí. Gaia no está aquí, Kotalo. No sé si te has dado cuenta. Bueno. Eh... Vale. Entramos a la base. Ahora hablamos con todos, eh. Ahora hablaremos con todos. Pero lo primero. Mira, en el laboratorio. Ah, mira. Claro. ¿Dónde va a estar Salia? Si no, en el laboratorio. ¿Qué pasa? Bravo. Has logrado que una zenith se pase a nuestro bando. Explícamelo. Ni hablar. Dijiste que el arma estaba lista. Siempre se puede mejorar. Pero no has venido por eso. Supongo que quieres entender mis acciones. Así que... Pregunta. ¿Desde cuándo eres tan servicial? Desde que convertiste esto en un juego de esperar. Y ya que has cosechado un éxito modesto. Estoy dispuesto a ser generoso. Muy bien. Cuéntame. Vale. A ver si tu gran plan. Lo que te has traído entre manos los últimos meses. Es esto que voy a decir. Supiste de los zenith por Hades cuando lo interrogaste. Ideaste un plan para derrotarlos. Usando un ejército tenak y esa arma. Y para hacer que los tenak lucharan para ti, tú armaste, o más bien los hijos de Prometeo, a los rebeldes con tecnología de sabotaje. ¿Vas a preguntarme algo o aún tratas de entenderlo? Así que todo este tiempo, incluso antes de que encontrara las coordenadas de la aguja, estuviste maquinando. ¿Por qué no me lo dijiste? Cuando supe que los zenith habían vuelto a la Tierra, tracé mis planes. Sabía que un día necesitaría un ejército de tenak fanáticos para asaltar la base zenith. Las bajas serían... brutales. Y sabía que nunca permitiría semejante sacrificio por necesario que fuera. Así que... ideé una forma de eliminar tu injerencia de la ecuación en el laboratorio de Hades. A ver, cuéntame, cuéntame cosas, ¿eh? A ver, está bien pensado, ¿no? No se lo vamos a criticar, está muy bien pensado. ¿No sabías que tenían su propio clon de Elizabeth? No. Por desgracia, no tenía manera de conocer ese detalle concreto. ¿Detalle? De no haber sido por eso, hoy no estaríamos aquí. A ver, acerca del arma, cuéntame. ¿Cómo funciona? He mejorado el sistema de lanzamiento. Ahora emite un efecto onda que cubre una gran distancia. No responde del todo a mi pregunta. No, pero sería un necio si revelara su funcionamiento. Te recuerdo que tú ocultaste tu plan para lidiar con los drones zenith. Sí, hasta tú valoras el secretismo cuando está justificado. Basta con decir que el arma funcionará. Los detalles del copo. Solo debo saberlos yo. Muy bien. Qué guay es. ¿Por qué ayudar a Regala? Oye, ¿y qué es de Regala? ¿Regala está por aquí también o qué? ¿Por qué hubiera acudido a Hecarro? Antes de la rebelión de Regala, a Hecarro solo le preocupaba luchar contra las máquinas y reforzar la amistad con los Karya. Aunque me hubiera escuchado, no habría enviado a sus tropas a combatir una amenaza que no entendía. ¿Ayudar a una exiliada sanguinaria era más fácil? Sí. Muchísimo más. Regala solo ansiaba la guerra contra los Karya y contra quien amenazara a los Tenak. Habría llevado a su tribu a la batalla sin dudar y eso era lo que yo necesitaba. A ver, visto así... Es que claro, es que lo que dice, Hecarro no habría mandado a las tropas a combatir. ¿Qué coña? Estando fuera, tuve algún encuentro con los... ...del otro lado del océano. ¿Y? Su existencia giraba en torno al descubrimiento de los focos. Una de ellos incluso me acompañó aquí. ¿No quieres saber más de ellos? No. Se toparon con el artefacto tecnológico más grandioso del mundo antiguo y ¿qué hicieron con él? Ocultaron el conocimiento descubierto bajo un velo de misticismo y tabú y crearon un panteón de engaños. Sí, bueno. También los llevó hasta Tebas. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Esos encuentros con los Kuen que mencioné. En uno de ellos me uní a su expedición de búsqueda de Tebas. Al final encontramos a Faro. ¿Necesitarías el permiso, Omega? Bueno. ¿Cómo fue? Peor de lo que supones. Él se encargó de destruir todo el conocimiento humano. Seguro que le fue mejor de lo que merecía. Ya sé. Lo habrías metido en un tarro para hurgar en su cerebro, como hiciste con Hades. Como mínimo. Pues sí. Bueno, Silence, ya hemos hablado bastante. Te avisaré cuando salgamos. Y no fastidies a Tilda mientras estáis aquí. No quiero que os sacudáis. Ah, sí. En cuanto a tu aliada Zenith, ¿tú eres consciente de la clase de persona con la que estás tratando? Alguien que ha vivido tanto, que ha superado tantas desgracias. Bueno, ahora mismo vuestro objetivo coincide. Pero no siempre va a ser así. Sí, ya lo sé. Me recuerda a alguien que conozco. La supervivencia solo es una necesidad para mi gran propósito. Esperaba que ya lo supieras. ¿Tú sabes algo o no? Yo sé muchas cosas. Pero en esto solo tengo una... Corazonada. ¿Corazonada? ¿Significa que tienes corazón? Hasta tú puedes cambiar. Buen palo, buen palo ahí a Silens. Bueno, conversación interesante con Silens. Creo que con el resto del personaje no vamos a tenerla porque no es necesario. Pero con Silens ha estado muy bien. Oye, pues vamos a crear sabotaje, ¿no? Porque mira, podemos crear el sabotaje del recolector. Y el de rodador, que este los tenía los dos como tarea. Pero después el del galámpago... Sí, tengo para hacerlo. ¿Lo vemos? El del hormiguero, tengo para hacerlo también. Vale. Ah, del acechador no lo voy a tener. Vale, pues vamos a crear una tarea. Del garretiente tampoco. Y del incinerador tampoco. Vale, bueno, pues creamos ahí los... Creamos las tareas y ya lo haremos. Vale. Ok. Bien. Antes de seguir... Voy a mirar porque yo entiendo que alguna mejora podremos hacer. ¿No podemos mejorar aquí, tío? Membrana de saco de recolector. Vale. ¿Esto lanza picas tampoco? ¿Qué nos hace falta aquí? Corazón de acechador de alfa. Espérate, pues igual no vamos a poder mejorar nada, eh. Pero no puedo mejorar nada de lo que tengo equipado, ¿en serio? ¿Esto qué es? El matacielos. ¿Esto cuándo me lo han dado? O sea, espérate, 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 espérate. ¿Cuándo me han dado a mí esto? ¿Cuándo me han dado a mí un arma legendaria? O sea, si esto ha tenido que ser... Esto ha tenido que ser el... Claro, la misión. Dice de un naufragio Kuen. Esto ha sido la misión que hicimos esta de... De las baterías y del... Sí, de la brújula. La brújula que tenían que hacer para volver, ¿no? Los Kuen. ¡Hostias! Hay que equiparlo ya. Hay que equiparlo ya. Se le pueden poner tres bobinas. Mira, si comparamos en daño... Daño explosivo tiene 151. Este tiene 151, pero claro, no tiene ninguna mejor apuesta. Y el otro tiene 241 de daño. Y este tiene 242. Y además tiene picas ígneas. Esto hay que equiparlo ya. Esto hay que equiparlo ya porque es mejor que el que tenemos, vaya. Y ahora, las bobinas. Vamos a quitar esta y esta. Y al nuevo, que le podemos poner cinco bobinas. Al daño a enemigos ardiendo. Vale, aumenta un 18% al daño a enemigos ardiendo. Venga, me gusta esa. Daño por derribo. Contra los enemigos derribados. No, no me mola tanto eso. Daño explosivo. Le podemos meter así... Dos bobinas perfectamente de daño explosivo. Cierto, me encantaría tener bobinas de daño explosivo mejor que esta. Bueno, yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Porque es que el daño contra enemigos derribados no. Aún te la probabilidades de estar en un impacto crítico. Eso no saldría mal, ¿eh? Vamos a ponerle este impacto crítico. Vale, pues ahí tenemos mejorado esto. Y después tenemos el lanzavirotes. Que el incinerador nos ha tocado bastante los huevos. Y el lanzavirotes, ¿qué le podemos poner? Tiene por derribo. Velocidad al desenfundar. Al desenfundar o cargar el arma. Uf, eso creo que nos va a venir muy bien. Vale. Vale, 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 pues, eh... Chicos, todo eso que habéis visto. Maravilloso y perfecto. Eh... Vámonos también a las habilidades. Vamos a ver las habilidades porque creo que aquí podemos hacer mejoras. Por ejemplo... Esta habilidad, ¿qué es? Tritulador potente. Vamos a ponerla. Aunque el guantelete creo que me lo he quitado, ¿eh? La onda explosiva no la tengo, la onda explosiva no la tengo. Por aquí, esto está todo mejorado. Por aquí el de guerrera. ¿Qué podemos poner? Daño de resonador, tío. Es que esto del resonador me da un poco igual. Arco de guerrera, ¿no? Arco de guerrera no me interesa. ¿Lo que es? Queda energizado durante más tiempo. Vamos a poner esto, aunque no me interese demasiado. Daño de resonador. Por aquí hay algo, tío, que me interese. Esto de lanzavirotes. Sí. Dispara un cargador entero de virotes sin moverte del sitio. Vale. Una técnica de arma. Una técnica de arma que puede estar interesante. ¿Esto qué es? Regeneración de resistencia. Vale, vamos a poner esto también. ¿Veis? ¿Esto? Técnica de arma del arco de caza. Del arco de caza. Salva alta. Vamos a ponerlo. Lo ponemos también, esto. Lanzavirotes. Dispara ocho virotes del tipo que tenga seleccionado. Venga. Dale ahí. Venga, y nos queda un puntito de habilidad, que eso ya creo que no lo vamos a poder gastar. Vale. Pues... Estamos muy listos, ¿no? ¿O qué? Yo creo que estamos muy listos. Estamos muy listos. Por aquí puedo hablar con esta gente, pero... Yo no sé si nos van a contar algo nuevo. No creo que nos cuenten nada súper especial. Por aquí tenemos el alijo, ¿no? Dame todo esto. Hostias, me ha dado... Hostias, he cogido cositas aquí interesantes, ¿eh? He cogido bobinas interesantes. Me ha parecido ver una de fuego y ácido. 12% en fuego y ácido. Aquí es que todavía no tengo desbloqueadas las flechas ácidas, pero... Para un futuro podría estar bien. No sé qué más he cogido. Posiblemente no he cogido nada. No, de los épicos... Bobinas épicas no he cogido casi ninguna. No, de los épicos no he cogido nada. A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? Esto es un remix. Todas las defensas más 3%. Hostias. Espérate, claro. Es que tampoco he mirado... Tío, es que son tantas cosas. No he mirado... No he mirado mejoras de atuendo. Porque aquí mejoras de armas ya hemos visto que no, ¿no? El mata-cielo no sé qué necesita, pero... Parece que... Parece que eso necesita cosas gordas, ¿eh? Para mejorar. Esto lo tengo equipado y esto sí lo puedo mejorar. Vamos a mejorarlo. O menos, tío, para una mejora que puedo hacer... Mira, ahí puedo hacer dos mejoras. Estoy gastando un circuito de brillo verde, ¿eh? Entonces... Esto es una apuesta muy fuerte por el lanzavirotes, ¿eh? Vale, y ahí nos vamos a quedar, ¿no? Ahí nos vamos a quedar porque no tengo más armas equipadas. ¿Y el atuendo o qué? ¿Cuánto es mejorable el atuendo? Madre mía, tío. Es que se necesita un montón de cosas, tío. Bolsa, ¿podemos mejorar algo? Una de las bolsas, no sé cuál. Y el de cerdo a montés, venga. Toma, sí. ¿Y esto también podemos? Venga, para ti. Venga, perfecto. Ah, está... Vale, está claro. Esta es la bolsa de cargador de virotes, que esto, claro, como no... Como no había tenido virotes hasta ahora, pues no había hecho ninguna mejora de eso. Yo creo que estamos listos, venga. Estamos listos. Vamos a ponernos... Un segundo. La bobina... Espera. Paso. Espera, espera, que estoy aquí tocando mil botones y no sé ni lo que estoy haciendo. Vale, el atuendo, por favor. Defensa eléctrica más 14%. Bueno, vamos a ponernos un 3% de cada una. Pero me parece bastante interesante. Y ya estaría. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Podríamos hablar con Tilda. Aquí está Alba. Tilda está por ahí, ¿no? Tilda está en este, en el de la vegetación. Podríamos hablar con ella, chicos, o nos podríamos ir directamente ya a lo que tenemos que ir. A hablar con... Con todos. A reunirlos a todos. No vamos a hablar con Gaia, porque Gaia no está aquí. Vale, déjame. Uf, hay algo que te va a hacer antes de eso. Aloy se hace preguntas, ¿eh? Aloy se hace preguntas de si deberíamos hacer algo antes de esto. ¿Es el final final? No lo sé. No sé si es el final final, chicos, pero... Vamos al lío. Sabemos que está en juego. Beta. Gaia. Y la vida en la Tierra. Aunque parezca que los Zenith son invencibles, no lo son. Tenemos lo necesario para irrumpir en su base y vencerlos. Hasta contamos con uno de ellos. Tilda. A ver la base. Está construida sobre las ruinas de una antigua instalación militar, en una isla al suroeste. Puedo hacer que entremos a este lugar sin ser detectados. ¿Cómo exactamente? Lo sabrás cuando debas. Una vez dentro, tenemos que ir aquí. La torre de lanzamiento. Gaia y Beta están en lo alto. Por el camino, vamos a encontrar mucha resistencia. En particular de Gerard, Eric y los demás. Pero también... En cuanto elimine sus escudos, podremos ocuparnos de ellos. Pero será más sencillo desplegar el dispositivo si lo lleva alguien más. Con buenas espaldas. ¿Llevar cosas? Sí, yo puedo. Aunque tu dispositivo funcione. Habrá montones de drones, espectro. Ojalá tuviéramos un ejército para combatirlos. Yo me ocupo de eso. Lo sabrás cuando debas. Muy bien. Nos reuniremos antes de entrar. ¿Dónde nos podemos reunir? En la costa, enfrente de la isla. Allí te enseñaré el camino. A ver... Os avisaré cuando llegue al punto de encuentro. E iréis allí. Mientras tanto, quiero que os preparéis muy bien. ¿Entendido? ¿Hablamos? ¿Pareja? Ojo. Gracias a Tilda, contacté con Beta y me dijo algo importante. Hay una instalación en la base. Se llama regulador. Aquí, una vez dentro, necesito que os separéis del resto del grupo y lo destruyáis. Así que llevad explosivos. Así detendremos a los drones. De eso depende todo. ¿Me seguís? Después quiero que os infiltréis en la red de los Zenith. ¿Cómo? Repasad todos los datos que dejó Beta. Ella sabía cómo hacerlo, estoy segura. Muy bien. Pero, ¿por qué? ¿A qué se supone que tengo que hacer? Buscar información. Sobre los Zenith. Algo que no sepamos por Tilda. Silence tiene razón en algo. No podemos confiar del todo en ella. Haré lo que pueda. Protégela. ¿Vale? Con mi vida. ¡Uf! Vale. El plan final, ¿eh? Deberías. Deberías comprobarlo. ¿Sabéis qué es lo que me jode? Yo probablemente no voy a poder jugar ahora. El final. Eso me está jodiendo muchísimo. Oye, ¿esto se puede hacer algo? Estoy aquí desde que llegamos a la base, pero... Nunca me he parado aquí a mirar esto. Vale, chicos. Es el final. Es el final. Es el final. Hay que hablar con mis compañeros. Hay que irnos aquí a la costa. Donde ya hemos visto... Ya hemos visto lo que es la isla esta. Y habrá que... Habrá que prepararse para ese ataque. Es que no sé qué deciros, ¿eh? Es que no sé qué deciros. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y que... Yo voy a jugar... Voy a jugar cositas, ¿eh? Voy a jugar cositas. Sobre todo, voy a conseguir recursos. Voy a conseguir... Mejorar... Las armas. Pues... Daré al máximo nivel, ¿no? Lo mismo con... Con el atuendo. Intentaré conseguir todos los sabotajes. Iré haciendo cositas, chicos. Iré haciendo cositas, creo yo. Sí. Sí. Vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a hacer eso. Antes de ir a esto... Porque esto a mí me está apareciendo claramente el final. Me está apareciendo claramente el final. Eh... Sí, 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 sí. Bueno, eh... Chicos, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Estoy emocionado, tío. Estoy emocionado porque es el final del juego. Joder. Eh... Wow. Bueno. Me callo. Lo dejamos aquí. Espero os haya gustado los episodios. Es así. Puedes dejar un like y nos vemos. En la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.